Un nuevo sismo, con epicentro en Qualcommán, Michoacán, México, se registró la tarde desde martes, 20 de septiembre. Reportes finales indican que fue de 5.4 de magnitud. El temblor, que es una fuerte réplica que el de ayer, causó evacuaciones en inmuebles de diferentes entidades, como Jalisco, Michoacán y Colima. Sucede luego del sismo de 7.7 de magnitud, ocurrido, en la misma localidad, este 19 de septiembre, y que se sintió en unos 12 estados. No ha mérito activación de alerta sísmica en Ciudad de México, pero sí fue perceptible en otras entidades, según reportes de medios.